Bueno, esto ya les había dicho, la parte de la ejecución que hacemos a nivel funcional programático y el otro a nivel institucional, incremento las disminuciones donde hacemos tanto del presupuesto inicial de modificado o como puede ver creación de nuevas metas por ejemplo dentro del presupuesto institucional de repente el ejecutivo ha decidido que al gobierno regional de Ancash se le está asignando un nuevo proyecto que lo tenía de repente Provías a transporte se le está designando ¿sabes qué? por la ley de descentralización le voy a dar esos recursos al gobierno regional el gobierno regional tiene que hacer una incorporación una creación de una nueva meta presupuestal para que reciba los recursos que le asigna por ejemplo el Ministerio de Transporte ha decidido con un dispositivo legal un decreto supremo o un decreto de urgencia que le transfieran recursos al gobierno regional entonces eso te permite hacer, como te dice puede ver un incremento o una disminución disminución de metas del PIAPIN o creación de nuevas metas eso te va a permitir crear una nueva meta presupuestaria ahora, las modificaciones presupuestales mayormente como se dice se hace ya ahora vía web la página del SIA del aplicativo web donde ahí creamos las metas presupuestales asignan la nueva cadena funcional programática registran los clasificadores de ingresos y gastos todo ese tipo de... pueden modificar hasta el ubigeo de una meta presupuestal donde realizan los registros de tipo de notas de modificaciones presupuestales habíamos visto, ¿qué tipos tenemos? la 1, transferencia y partida la 2, crédito suplementario la 3, modificaciones dentro de la unidad ejecutora la tipo 4 entre unidades ejecutoras entonces, yo puedo pasar de una unidad ejecutora yo como pliego teniendo 10 unidades ejecutoras los gobiernos regionales, por ejemplo ellos mayormente necesitan de repente tengo recursos en transportes y necesito recursos en salud pueden hacer una nota de modificación presupuestal tipo 4 que son entre unidades ejecutoras de la unidad ejecutora de transporte le está pasando a la unidad ejecutora de salud está permitido a la vez también realizan la priorización entonces si tú me estás asignando los recursos a nivel marco presupuestal también me tienes que asignar recursos a nivel de la programación de compromisos analizados una vez concluido el proceso de priorización se continuará con la el proceso de la ejecución ahí viene la certificación ahí viene el compromiso anual mensual de vengado el girado en el módulo administrativo todo eso de ahí ya se hace en el módulo administrativo la aprobación de una certificación presupuestal PIA WEA a través del aplicativo WEA a los pliegos asignarán la PCA ellos el pliego es el que te designa la programación de compromisos anualizados a cada una de sus unidades ejecutoras como también te puede dar una priorización producción o un incremento de PCA a cada una de sus unidades ejecutoras haciendo los ajustes internos como les había les había mencionado acá están facultados para hacer ellos ese tipo de cosas las notas las notas las unidades ejecutoras por ejemplo el área usuaria me hace un requerimiento de un de una compra de una computadora pero dentro de su plan operativo de su plan operativo el señor no cuenta con el marco presupuestal el señor en su plan operativo en la actividad operativa y la acción operativa el señor no ha previsto la compra de un CPU teclado este es este es por la 2.6 que es adquisición de activos no financieros el señor no ha previsto el área de de administración no ha previsto en su plan operativo una compra de un de una computadora con todos sus componentes entonces el área usuaria emite un documento donde dice que necesita el requerimiento de una urgencia para poder comprar esta computadora esto de acá va al área de planificación a la oficina de planificación y presupuesto la oficina de planificación y presupuesto que hace evalúa el requerimiento evalúa y proyecta hacer una nota de modificación modificación presupuestal al ser la nota de modificación presupuestal de repente yo voy a sacar recursos de la 2.3 que son bienes y servicios a la 2.6 que son adquisición de activos no financieros entonces hago mi modificación presupuestal me aprueban la nota de modificación presupuestal el área usuaria que requirió que es administración ¿qué tiene que hacer primero? ya yo ya lo comuniqué que ya hice la modificación él ya cuenta con recursos ahorita para hacer su compra de su computadora él ya puede hacer la compra a través del área de logística lógicamente pero para nosotros poder darle pase y aprobarle su certificación presupuestal certificación de crédito presupuestal él tiene que hacer primero su modificación en su plan operativo institucional hacer su modificación en el plan operativo institucional porque él ya solicitó a través de este documento ya se le hizo la nota de modificación y ya cuenta con el presupuesto para la adquisición de la computadora entonces para yo poder otorgarle la oficina de la OPP OPP Oficina de Planificación para poder otorgarle la certificación él tiene que hacerme la modificación también de su plan operativo entonces ellos pueden solicitar la oficina evalúa ellos evalúan y priorizan entonces al evaluar priorizan oye si si es necesita entonces que hace la oficina plantea plantea una modificación presupuestal una nota de modificación presupuestal pero como les digo paralelamente ellos tienen que haber modificado también su instrumento de gestión por cual ellos esto han planificado para hacer este plan operativo ellos han tenido que hacer una planificación se emite la CPP y de acá ya viene la parte de compromiso anual mensual de vengado girado y pagado hasta acá se termina su facultad su facultad es que tiene la oficina de plan de planificación presupuesto aprobando aprobando la certificación de crédito presupuestario esto esto de esto ya es un proceso administrativo administrativo donde haces el compromiso mensual el debe debengado esto esto de acá cuando haces el compromiso anual y el compromiso mensual está encargado que lo haces a través del CIA administrativo pero este es el encargado de hacerlo logística logística cuando ya pasas a nivel de devengado este es encargado de hacerlo la unidad de contabilidad y cuando haces esta fase de girado y pagado la unidad de tesorería para empezar todo este proceso y hacer todo esto de acá hasta que llegue la fase del girado y pagado ese es el proceso presupuestario y el proceso administrativo que nosotros tenemos que llevar alguna consulta tiene bueno la parte de la modificación ya les había dicho tipo 2 como les dije el de crédito subjetario la transferencia de partida tipo 1 que había puesto a nivel tipo de modificación mire estoy acá ahora quiero que se tipo de modificaciones modificaciones en el nivel institucional son los créditos suplementarios transferencias partidos que son aprobados tipo 1 y tipo 2 modificaciones nivel funcional tipo de modificaciones a nivel funcional programático 1 1 y 2 para institucional y el programático lo hacemos tipo y tipo 4 tipo 3 en la misma unidad ejecutora entre unidades ejecutoras esto grávenlo bien esto está en el en el en la ley en la 28 411 en el artículo 38 y está también en la en el decreto legislativo 1440 ya los tipos de modificaciones presupuestales que se tienen que hacer nivel nivel institucional y nivel institucional nivel funcional programático son los dos tipos de modificaciones que hacemos modificaciones acá y acá entramos a lo que son programas presupuestales modificaciones presupuestales en el marco de los programas presupuestales hay una ley de los programas presupuestales por ejemplo los programas presupuestales no podemos hacer modificación por ejemplo en los programas presupuestales yo tengo un programa voy a hablar de la ejecutora 001297 es un programa en el cual donde estoy elaborando programa de compensación para la compet actividad manejamos un programa que es mercado de agricultores mercado a los agricultores y tenemos producto el 3000000001 que son acciones comunes y tenemos el otro producto este es a nivel este es programa PP programa presupuestal este es producto y tenemos el otro producto el 3000 825 atención a los pequeños agricultores acá yo tengo destinado como esto está enmarcado dentro de un programa presupuestal que me dice para yo poder hacer una modificación del producto A al producto B tengo limitaciones yo tengo que haber cumplido tener una ejecución a nivel de devengado al 90% financiera 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 y la parte física de lo que programé por ejemplo 10 actividades tengo que haber cumplido las 10 actividades ahora al cumplir mi parte física al cumplir mi parte física que es esto que he cumplido al 100% pero mi parte financiera solamente de los 2 millones el 90% se me queda acá 200 mil soles yo no puedo hacer una modificación del A al B tengo que informar a la dirección general de presupuesto público y ellos me tienen que emitir una opinión así es opinión favorable favorable para realizar la nota de modificación presupuestal entre productos si yo no tengo esta opinión favorable el día que viene la contraloría termina el sistema de repente me puede permitir pero ahora no el sistema tiene trabas va al sector del MED y el sectorista del MED te dice porque estás planteando esta modificación si la ley te dice que tú no puedes hacer modificaciones entre el producto entonces la normativa que te dice la ley la ley de la ley de programas presupuestales que tienes que tener la opinión favorable del MED cuentas con esa opinión favorable tú no puedes hacer este tipo de modificaciones entonces tengo la opinión favorable ellos no me dan la opinión favorable así nomás tienen que primero verificarme si he cumplido todo lo que programé en mi avance físico de meta y me sobra los 200 los 200 mil soles que ya no lo voy a utilizar porque con el 90% o sea con un millón ochocientos he cumplido yo mi meta física de los cuales 200 mil soles es lo que yo necesito para cumplir acá mis actividades operativas que tengo plasmado en donde tengo un presupuesto de 35 millones entonces obtengo la opinión favorable ya para realizar la nota de modificación ahí recién me aprueba y ahora paralela que más tengo que hacer que más habíamos quedado habíamos quedado que paralelamente se tiene que pedir o se realiza el ajuste interno de la programación de compromisos anualizados ¿por qué? porque estoy pasando de un producto a otro producto ahora si en este de acá yo le he tenido la 2 3 y acá lo estoy pasando a la 2 5 si realizo el ajuste interno pero si estoy pasando de la 2 3 que son bienes y servicios y paso acá a la 2 3 bienes y servicios haría ajuste interno no porque es la misma genérica y habíamos dicho la PCA es por toda fuente financiamiento y por genérica de gasto entonces lo estoy utilizando en mi genérica 2 3 y lo estoy pasando solamente estoy haciendo la modificación del producto A al producto B pero estoy conservando mi misma genérica de gasto pero cuando es de la 2 3 bienes y servicios a la 2 5 que es otros gastos ahí si tengo que hacer mi ajuste interno como unidad ejecutora para que me lo apruebe quien me lo aprueba el pliego fíjense como nace hacer de modificación como nace hacer un incorporación una transferencia financiera como nace una incorporación a través de un suplementario como nace hacer modificación entre un ejecutor y dentro de la misma unidad ejecutora por eso les digo y les recomiendo todo este tipo de cosas no en el día a día pero ir leyendo porque las normas como se dice eso va cambiando cambian cada día la norma la van actualizando cada año ahora las unidades ejecutoras la directiva de ejecución presupuestal es emitida por la directiva de presupuesto público pero paralelamente cada institución del estado goza con una autonomía en que ellos pueden hacer irregular su directiva interna la directiva interna para qué te va a servir para que todo el proceso que tú conoces de tu institución lo manejes internamente y reducir el tema burocrático de la simplificación de los documentos administrativos como le vamos a la entidad vemos no el documento de acá lo solicitaste de acá tiene que pasar para allá oye pero estamos en un proceso de simplificación administrativa estamos en un proceso de sistematización de la gestión pública entonces qué herramientas debes tener tú para que tú puedas decir vamos hemos realizado una simplificación donde el documento que antes lo solicitaban para un pedido de me demoraba tres días ahora eso está en un día eso es simplificar la documentación administrativa acá nos dice que dentro de las modificaciones en el nivel entre los productos del programa presupuestal lo que les estaba explicando sólo se han alcanzado la meta física programada en los indicadores de producción física de productos debiendo reasignarte estos créditos presupuestarios en prioridades definidas dentro del programa tú no puedes sacar recursos del programa presupuestal y puedes pasarlo habíamos dicho las tres categorías presupuestales ¿cuáles serán? programa presupuestal acciones centrales y las AP no P son las acciones que no generan productos ahí mismo te dice tengo que haber alcanzado mi meta física me dice ya y de ahí yo puedo con estos recursos hacer mi modificación pero yo puedo hacerlo del programa a acciones centrales a acciones que no generan productos asignaciones presupuestales que no generan productos no porque este es un programa presupuestal ha sido diseñado para que para que se cumplan con todos con todos los requisitos y toda la programación que has definido dentro de tus objetivos institucionales y objetivos operativos pero si yo tengo recursos tengo recursos en las acciones centrales tengo recursos acá y tengo recursos en apenope aquí y y y y y